Si tuvieses que tomar una medida, así inmediata, para empezar a caminar, para hacer esa política de Estado, ¿cuál es esa primera medida que se tomaría? Las primeras medidas que adoptarías serían la equiparación de los permisos, de paternidad y maternidad, que estas 16 semanas fuesen para el padre y para la madre igual, derecho propio. O sea, doblarías el permiso. Doblaríamos a 32 semanas, con lo cual la criatura estaría con padre o madre, 16 semanas más 16 semanas. Cuando vas a pedir un trabajo, la empresa escogería al mejor cualificado, no en función de si vas a ser o no madre o padre.